¿Te ayudo, José? ¿Te ayudo, José? Tú sigue le dando ¡Vamos a José! ¿Te ayudo, José? ¿Te ayudo, José? Es la quefa de todo lo feo Los chiles se los para... ¿No lo recuerda? Es que se le salió el aire de la presión por el vientre ¡Vamos allá! no tan fuerte es que va demasiado rápido ahora si aprendan ahí viene el chingón ese es el chingón era ponle sub porque ya no es el chingón si no